Bueno amigos, super chivos, nosotros continuamos con más y aprovechamos justamente la pausa para bajar un poquito las pizzas porque ahora sí se vale comer pizza, cuando está en competencia hay que cuidar la dieta y todo, se ríe, se le dice, con dieta dice, pero bueno, vamos a seguir, ¿qué se viene? ¿qué le puedes decir a todos los jóvenes porque preguntan mucho y quieren una oportunidad? Ya, ya vamos a hablar porque próximamente van a haber pruebas nuevamente, ¿qué le puedes decir a todos los que dicen que yo no puedo llegar ahí? ¿qué se necesita para ser jugador por lo menos en el momento que vas vos, Alessandro? Yo creo que dar el máximo esfuerzo, si no se da todo no se sabe hasta dónde se puede llegar, entonces creo que eso es muy importante y esperar, tener paciencia que las oportunidades tarde o temprano van a llegar. Bueno, Marlo, usted que ha estado involucrado mucho en el fútbol, siempre, no todo es color de rosa, no todo es así, que qué bonito, siempre muchas críticas, que a quienes se escogen, que por qué se escogen, que ahí está el que no juega porque es típico, ah no, si ahí hay una partida, es que los de allá son mejores y cuando se juega contra los de allá se les gana. ¿Cómo manejar eso o cómo enviar un mensaje a la gente que ve y dice, no, tratan de quedarse los que tienen más capacidad? Hoy lo decía Marini en la conferencia, dice, bueno, si el Real Madrid con todo lo que tiene se ha equivocado con jugadores, por ejemplo, ay, se me fue este que lleva como dos años y juega poco, pero es complicado también como técnico poder elegir a un jugador en las visorías. Seguro, seguro, Pichi, es complicado el asunto, ¿verdad? Porque tenemos muy poco tiempo y en ese tiempo pues tenemos que ver las condiciones, primeramente futbolísticas, ¿verdad? El niño en ese corto tiempo pues no se puede desarrollar a su máxima plenitud, eso lo tenemos claro nosotros, pero nosotros intentamos intentar detectarlos lo más pronto posible, ¿verdad? Que los muchachos que tengan condiciones, pues agarrarlos, ¿verdad? Tenerlos ahí, poderlos trabajar. Muchas veces el mensaje va más para los padres de familia, ¿verdad? Que a veces el padre de familia es el que se involucra más, ¿verdad? Con el niño y dice, que vos podés, que tenés las condiciones, pero lo ven desde el punto de vista de padre de familia, ¿sí? Nosotros ya lo miramos de este punto de entrenador, ¿verdad? De qué nos puede aportar, qué nos puede ayudar el niño, ¿verdad? Y muchas veces en esas visorías llegan, ¿qué le digo? 200, 300 niños, ¿verdad? Y de eso posiblemente agarremos dos o tres si bien nos va o ni uno, ¿verdad? Porque nosotros ya, por ejemplo, hablo de este grupo, ya buscamos posiciones determinadas, ¿verdad? Que me hace falta en determinada posición, ahí lo buscamos, ¿verdad? Por ejemplo, nos hacía falta un central. No teníamos un central y ¿dónde conseguimos ese central? Y vimos a un niño una vez en Mazatenango, el muchacho era de champerico, de champerico y ya le dimos seguimiento y hablamos con la mamá y claro que sí, y boom, lo trajimos y jugó todos los partidos. Un muy buen central, luego nos hacía falta un delantero, ¿dónde conseguimos un delantero? Y en estas visorías, cada vez viene un muchachito de la nueva Concepción y sí, nos gustó desde el momento que lo vimos, venga. Nos hacía falta un lateral por izquierda, busquémoslo, busquémoslo, busquémoslo. Al final terminamos encontrando un niño que es derecho, pero por izquierda lo hace muy bien. Y es de una aldea de Colombo, del pensamiento Chubá, de Colombo. Entonces, lo trajimos, venga, si tienen las condiciones, las puertas están abiertas, ¿sí? Si al niño no tiene las condiciones, con el dolor de corazón le vamos a tener que agradecer, ¿verdad? Porque andamos buscando personas que nos ayuden, que nos colaboren, que sean afines al fútbol, que puedan hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces tienen todas las intenciones de jugar, pero no, no tienen las condiciones. Entonces, le tenemos que agradecer, ¿verdad? Y si tienen todas las condiciones, pero no tienen las posibilidades, en este caso económicas, nosotros vemos cómo los traemos, ¿verdad? Los traemos a la casa club, hablándole a estos niños, los tres están en casa club. Luego, más adelante, se sumó otro muchachito, otro delantero, también del pensamiento Chubá. Y nos terminó jugando de títula. Esos son los pequeños detalles que nosotros buscamos en los jugadores, ¿verdad? Ahora, Edson, ¿cómo está esa planificación de las pruebas? Porque, digamos, ya la juvenil es un pasito más arriba, más cerca de lo que debería ser debutar en Liga Nacional. Le digo debería, porque en Europa, sí, 17, 18, ya incluso los están vendiendo aquí, y a los de 23 le dicen todavía los patojos. Pero, ¿cómo está la planificación? ¿Cuándo hay esas pruebas? Pues, como comentaba el profe Marlon, hemos hecho visorías con poco tiempo. Ahora vamos a dedicarnos con un poquito más de tiempo. Vamos a darles una semana a cada categoría para poderlos ver y para que el niño muestre lo que tiene que mostrar, ¿va? Porque a veces en las pruebas, en un solo día, o por tema de nervios, por tema de querer mostrarse más, hace cosas de más y se sale de lo que nosotros queremos ver, ¿va? Entonces, estamos planificando hacer una semana con los niños nacidos 2008-2009, que se va a llevar a cabo del lunes 24 al jueves 27, de las 2 de la tarde para las 4 de la tarde en el Car Spirit. Y luego, pues, ese grupo que seleccionemos vamos a tenerles un partido contra los que el grupo ya está trabajado para ver cómo se va involucrando y cómo se desenvuelve en ese grupo. Y pues, ya ahí se va a seleccionar a algunos puestos que nosotros necesitemos, ¿va? Para que luego ya empiecen a involucrarse con el grupo total. Y luego, va a haber una visoría para niños nacidos 2005-2006 y 2007, del lunes 7 al jueves 10 de noviembre. Igual, de 2 de la tarde a 4 de la tarde en el Car Spirit. Ahora les estamos dedicando un poquito más de tiempo, ya que tenemos la ventaja de que no hay torneo, no nos surge ahorita trabajar algo específico. Entonces, vamos a darles un poquito más de tiempo a los jóvenes para que se desenvuelvan y que demuestren lo que son capaces, va, para que a la hora de llegar a la prueba no se van a sentir nerviosos, sino ahora van a tener varios días para poder mostrarse. Bueno, ya para ir finalizando, Axel, ¿y qué le puedes decir a todos los jóvenes que seguramente vendrán a esa visoría? ¿Cómo llegaste vos? Y sobre todo el tema de que este es un trabajo invisible a veces. O sea, van a pasar muchos años para ver si finalmente llega un jugador o no. ¿Qué le puedes decir a todos esos que seguramente están viendo y tienen la ilusión de acercarse? No, pues, como acaban de escuchar, que las puertas en el club están abiertas. Te pongo a ejemplo mi caso de que yo estuve tres veces a prueba en el club y hasta la tercera me quedé. Entonces, nada, de que pueden venir a probarse, de que tienen que tener claro lo que quieren de verdad y de que saber de que, pues, al uno querer ser futbolista tiene que sacrificar bastantes cosas, ¿no? Entonces, tener claro eso y de esperar, tener paciencia y dedicarse al 100, que tal vez no llegue en una oportunidad, llegue en una segunda, pero en más de alguna te tienen que salir las cosas. Entonces, nada, desearles éxitos y que pueden acercarse y que siempre estarán bienvenidos al grupo los que puedan quedarse. Bueno, con eso nosotros finalizamos, agradeciéndoles por el tiempo. Ahora, lo que hicimos la semana anterior, que andábamos corriendo todos, pero ahora más tranquilos y agradeciendo siempre a Domino's Pizza, que nos trata muy bien. Y como les digo, ya después de mucho tiempo tuvimos la oportunidad nuevamente de hacerlo de manera presencial. Gracias, Axel, gracias Edson, Alessandro y Marlon por el tiempo. Ya vieron ustedes, se está haciendo el proceso en Shellaju. Obviamente, se podría hacer mejor, se está tratando, pero lo importante es que se está haciendo. A comparación de muchos equipos que no tienen, de momento, esta 15-17, Shellaju está haciendo el esfuerzo y creo que son de las cosas importantes que también hay que resaltar. Gracias a todos y continuamos con más acá en Shellaju TV.